Hablamos del escándalo en FIFA y el padre e hijo Hinkies se acaba de entregar a la justicia argentina. Ahí está, Hugo y Mariano Hinkies, dueños de Full Play, una de las empresas de marketing relacionadas con el fútbol a nivel continental. Aquí en Sudamérica, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, partidos amistosos de la selección argentina. Recordemos que estaban siendo buscados, ¿a quién se entregan en Comodoro Pi? Estaban buscados en el marco del mega escándalo de corrupción en la Federación de Fútbol. Se presentaron voluntariamente esta mañana en los tribunales de Comodoro Pi y estaban integrando esa lista de hombres buscados. Buscados por Interpol. Hay un dato fundamental que hay que conocer. En las últimas horas, el juzgado que entendía en la causa en la República Argentina, donde los abogados, tanto de Hugo Hinkies como de Mariano Hinkies, padre e hijo, venían intentando tramitar la exención de prisión, se la rechazaron. Entonces, con este rechazo, la situación procesal se agravaba, la de ambos, Lourdes, y es por eso que uno imagina que la estrategia de la defensa fue presentarlo justamente ante la última negativa, que era la de la Cámara, que dijo que no, que están prófugos y que deben presentarse sin exención de prisión. Uno imagina que quedarán detenidos. Eso fue hasta ayer, porque esta mañana ya se presentaron, se entregaron allí en tribunales de Comodoro Pi, padre e hijo, los Hinkies, que también tenían alerta roja de Interpol. Gracias.